Cicadur CombiFlex, sistema de sellado de junta de alta prestación. Es una cinta de polietileno que viene en diferentes tipos de ancho, 10, 15 y 20 centímetros. Replanteamos la colocación de la misma sobre la superficie y posteriormente la colocamos utilizando como adhesivo Cicadur 31. La cantidad de Cicadur 31 va a variar entre 0.8 y 1.2 kilos por metro cuadrado y eso va a depender del ancho de cinta que estemos utilizando. Los tipos de sellos que podemos realizar son juntas con movimiento extremo, punta de construcción entre ambas edificaciones, bien sea al mismo nivel o diferente nivel. Grietas tiene una elongación del 10% del ancho de la junta, quiere decir que una junta de 20 centímetros de ancho tiene un porcentaje de elongación hasta de 2 centímetros. Lo cual nos lleva a concluir que primero falla la herencia de la superficie antes que la cintura. Una temperatura de servicio que va desde menos 30 a más 60 grados centímetros. Proyectos y construcciones que ramían, soluciones integrales para la vida.